Cientos de personas disfrutaron del sábado de gloria, refrescándose en balnearios de la entidad, pues para algunos es una tradición acudir a estos lugares para convivir con sus familias, como refiere Magdalena Romo Perea del estado de Hidalgo. Pues no perdemos la tradición de venir en Semana Santa a todas las actividades tan bonitas que se hacen en este estado. Los parques ecológicos también los visitamos, las ruinas de Cacastla, Guamantla. Los más divertidos en el agua fueron los niños, aunque los adultos no se quedaron atrás, pues también hubo diversión para ellos, quienes bailaron y disfrutaron de algunos alimentos. Visitantes señalaron que en el estado se vive un ambiente de tranquilidad y buen clima, como dijo Socorro Vázquez Mesa del estado de México. Hay pocas oportunidades por el tiempo y ahorita está muy bien. Es amable, hay de comer todo, no es caro, se disfruta. Por su parte, el gerente general del Centro Vacacional La Trinidad, César Garduño Patiño, detalló que durante esta Semana Mayor se presentó un importante número de visitantes. El viernes tuvimos una afluencia más o menos de 1.400 personas en el área de Balneario, en campamento más o menos como 300 personas. Afortunadamente, el área de hospedaje sí hemos tenido muy buena ocupación, a un 96%. El viernes estuvimos con 1.700 personas, campamento también sobre 250 y un 100% en ocupación. Al día de hoy, son las 2 de la tarde, tenemos una afluencia más o menos como de 5.000 personas en el área de Balneario y en campamento sobre 350 y al 100% en el área de hospedaje. Asimismo, mencionó que el albergue La Malintzi se encontró al 100% de su ocupación durante los días jueves, viernes, sábado y domingo. Resaltó que para estos días de mayor afluencia contaron con el apoyo de la Policía Estatal y Municipal, así como Protección Civil del Estado y Local, una ambulancia del CRUM y el Ministerio Público Móvil de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Para Ahora Noticias, Altagracia Corona.